El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al primer ministro canadiense Justin Trudeau por la imposición de nuevos requisitos de visa a mexicanos, pues dijo que en el pasado intercedió para que Canadá no quedara excluido del T-MEC. López Obrador señaló que se debe actuar con serenidad y prudencia en el tema de visado del visado que Canadá solicitará a mexicanos, aunque afirmó que, pese a esta decisión, ambos países mantienen una relación valiosa y beneficiosa en términos económicos y comerciales. Me dicen que esta medida solo puede afectar a un 40% de los mexicanos que van a Canadá. ¡Qué bueno que se moderaron! De todas maneras, nosotros consideramos que se podía haber buscado otras opciones, otras alternativas, dijo en su conferencia mañanera. Por otro lado, el mandatario recordó su papel en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, destacando su insistencia en la inclusión de Canadá en el acuerdo, a pesar de las diferencias entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau.